Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jacqueline Arias Calceteros, soy florista y tengo una floristería en el barrio Madelena sobre la autopista del sur que se llama Expression Flower y hoy vamos a mirar cómo se hace un buquete de rosas que puede ser para cualquier tipo de ocasión, de pronto para regalar para un cumpleaños, para la mami, para la tía, también se puede hacer en un día de amor y amistad, aniversario, en fin. Y ahora vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para este buquete. ¡Gracias por ver el video! Bueno, vamos a necesitar primero que todo rosas, entonces las rosas del color que nosotros deseemos, en este caso vamos a hacerlos con unas rosas de color y vamos a hacer un buquete con una docena de rosas. Lo primero que vamos a hacer es elegir nuestros verdes, en este caso lo quisimos hacer con palma robelina, los colocamos como de base y luego vamos colocando las rositas. Se van colocando como un estilo como un estilo de uva, le llamo yo, porque vamos a colocarlos en escala. En este caso lo vamos a hacer 4, 4, 4. De esta manera. 4, más o menos queda una cabecita debajo de la otra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 4. Y podemos colocar de una vez el áster. En este caso escogimos áster blanco, porque pues es mucho más fácil de trabajar en mi caso, porque el tallo es un poquito más grueso, pero también puede ser gipso, que es mucho más elegante para este tipo de ramos o dependiendo el ramo que se piense hacer. Vamos a insertarlo como en el centro, más o menos calculando que sea como en el centro y que sobresalga solamente un poquito. Si vemos alguna hojita que no sirve, pues la vamos quitando. Listo. Ya después de tener organizadito nuestro ramo de esta manera, entonces vamos a atarlo para que no se nos vaya a mover. Entonces lo atamos de esta manera. Y mientras decidimos qué tan largo lo vamos a dejar, pues yo acostumbro también a colocarles un cauchito en la parte de abajo, que se coloca pues así, de esta manera. Eso. Que no se nos vaya a mover. Ya cuando lo tenemos listo, de esta manera, entonces vamos a coger nuestro papel seda. Una recomendación importante y es que con el papel seda, pues debe estar el tallo seco porque cuando le cae agua al papel seda, pues obviamente se daña, se corre el color. Entonces hay que tener esa precaución. Puede ser de dos colores, puede ser de uno. En este caso, pues yo lo voy a hacer en color hot pink y en color blanco. Entonces doblamos de esta manera, como que quede una puntica contra la otra, como si fuéramos a hacer un sobre. Dejamos las punticas para arriba, colocamos nuestro ramo encima y vamos a hacer un... a envolver como si fuera un niño chiquito. Dejamos esto aquí por debajo. Aquí también otra puntita por debajo. Y envolvemos. De esta manera. Nuevamente, para que no se nos mueva, vamos a colocar una cuerdita. El papel seda no tiene problema que se arrugue, que no nos dé miedo que el papel seda se nos arrugue porque pues realmente esa es su función. Listo. Ahora, ahora colocamos el otro papel de la misma manera. Lo doblamos de la misma manera. Solo que lo vamos a colocar un poquito más abajo y vamos a hacer un doblez como de estilo abanico. Acá. Y luego este también. Como así. Ahí le hacemos varios dobleces, lo acomodamos, le buscamos como la formita y podemos, de una vez si queremos, amarrar con un... o terminar de adornar con un moñito. Que ya previamente hemos hecho. Le damos una vuelta. Amarramos con un nudo común y corriente de zapato. Aquí le podemos hacer... romper la cinta. Esto es un moño de papel, entonces es bastante fácil de trabajar. Y... Pues le hacemos los churquitos. De esta manera. Y tenemos nuestro buquete de rosas listo para regalar. Nosotros escogemos. Si queremos dejarlo en el tallo más corto, pues cortamos en... Pues a la media que nosotros queramos el buquete. Y si queremos, también le podemos agregar un toque al tallo, cubriéndolo con cinta de papel, para que no se vea el tallo. Si no, lo podemos regalar así porque es mucho más práctico en el sentido de que la persona que lo recibe lo puede colocar de una vez en su florero sin perder la envoltura tan bonita que hicimos. Eso sería todo con respecto al buquete de rosas. Espero que les haya gustado, que haya sido práctico y fácil para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!